¡Hola, K-popers! ¿Reconocen estas canciones? Continuamos con el pop especial de grandes agencias del entretenimiento de Corea. Esta semana tenemos a JYP Entertainment. ¡Comencemos! Era el año 1997 cuando el ex integrante del grupo y solista JY Park, junto con sus dos mejores amigos, crea Taehong Planning Corporation, con el plan de ser una empresa que influyera en la formación para los artistas. En el 2001 hay un cambio total, cambio de nombre a JYP Entertainment y dedicarse de lleno a la producción musical, entretenimiento y sello discográfico. Con ello le llevó a debutar a sus primeros artistas, Rain y su primer group, Wonder Girls. Después vendrían 2PM, Miss A, GOT7, 15N, Day6, Twice, Straight Kids, Itzy y su más reciente proyecto, Nisiyu. Es conocida como una de las Big Three debido a su alta participación en el mercado internacional, haciéndola la más reconocida mundialmente. Cuenta con sedes en Seúl, New York, Pekín y Tokio. A manera de expansión, crea JYP Pictures en China y Corea, encargada en la creación de dramas con la estrategia que tanto actores como idols de la agencia participen en estas producciones. Su subsidiaria, Estudio J, presenta artistas libres y profundos con género musical único. El primer artista de este sello fue G-Soul y el primer grupo, Day6. En el 2018, JYP presenta su nuevo edificio que está valorizada en aproximadamente 18 millones de dólares por la ubicación y lujosa decoración. Un edificio con 14 pisos, con grandes salas de práctica, cada estudio cuenta con una temática de artistas internacionales. Su cafetería que sirve en comida orgánica. En una entrevista, JYP señaló que el éxito de sus artistas se debe a la creación de una marca para ellos mismos. JYP Nation es el nombre del proyecto utilizado por JYP Entertainment para sus álbumes de compilación de artistas de la agencia, de las cuales han tenido tours exitosos. Esto fue el pop especial de JYP Entertainment en Asia Pop TV. ¡Muy bien!